Tranquila, fanaturera. Oye, nada más que yo consigue el material, ¿te lo alcanzo a la casa? Oye, jale flojo con el viejo ese que lo vas a matar. No, hijo, no. Si a mí no me interesa eso. Yo lo que no quiero es que se compleje. Por favor, chequera, que nadie se entere. Tranquila, milenita. Esto no se tiene que enterar nadie. Vaya, ni panfilo que es mi yunta. Pero venga, mire, ¿dónde está el trinquete? ¿Dónde está el toro? Ay, deja la bulla, vieja. ¿Qué pesado te pones? Dale, voy a esperar por tu llamado. Deja acá, milenita. ¿Con quién tú estabas hablando así, de esa manera? ¿Yo? Con mi prima Lía. ¿Tu prima Lía? O era un primo. ¿Qué te pasa, Chacón? No, no, no. Nada, nada. Todo está bien. No. Voy a ir un ratito al parque con el tarmo ahí. Pero te vas ahora que llegué. ¿Algún problema? No, no, no. Ninguno, ninguno. ¿A qué parque vas? No sé, Chacón. No sé. Tú irás rápido. Hace día yo estoy viendo a Milenito poco extraña. Déjame ver a qué teléfono estaba llamando ella. Este es el teléfono de Pánfilo. Qué raro. Mira eso, tú. Yo no sabía que Napoleón y Josefina habían vivido allí, en ese lugar. A ver, está interesante el artículo este. Dime, Chequera. ¿Y qué? Siéntate, siéntate. ¿Siéntate? ¿Qué lees? Leyéndome un artículo que se llama Grandes parejas de la historia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y pensando yo, ¿verdad? Que hay grandes parejas en la historia, Chequera. El mismo, ahí estábamos hablando de Napoleón y Josefina. Uh-huh. Romero y Julieta. El Quijote y Dulcinea. Guasicaburo. Cecilín y Cotti. Tristolín y Alegrina. Chequera, contigo, Chequera, contigo dime una cosa. Contigo no se puede hablar en serio. Y que hay parejas disparejas, Pánfilo. Mira el caso de Chacón y Milenita. Bueno, sí, eso sí es verdad. Bien disparejas. Óyeme, porque es verdad que la diferencia de edad es tremenda. No, y la diferencia de tamaño también. No. Y que a esa edad aumenta el falleteo. ¿Tú sabes? Claro. Por eso lo mejor es buscarse una pareja contemporánea. Para que el falleteo sea parejo. Un día te falla la bujía, a ella le falla un pistón. Un día a ti te falla un pistón, a ella le falla la bujía. Un día empieza con un salidero, otro día va a tener salidero también. Eso es así. El falleteo y la demanda. La demanda, sí, porque aumenta el falleteo y aumenta la demanda. Claro. Eh, eh. ¿Quién llegó? Jejejeje. Y que Ruperto, siéntate, siéntate. Van a tener la premisa, noticia de última hora. Ah, sí, siéntate, siéntate. Nota oficial. Se va, se va. Oye, mira, yo pensando que iba a traer un clase de notición y siempre lo mismo. Se va, se va, se va. Tipo, desde que saliste de coma estás con el se va ese, ¿qué es eso? Óyeme, estoy loco porque conjugo es el verbo ir, no en futuro, sino en pretérito. Mira, que un día venga y me diga, se fue. ¿Hasta cuándo? Bueno, en poco, en poco, en poco te lo voy a decir en pretérito. Sí. Ahora te estoy diciendo que se va. Sí, sí, pero te estoy diciendo ya Ruperto, no insistas más con Cachita. Óyeme, esa mujer, no, tú no le intereses. Frío, 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 frío. Porque no es Cachita. Están perdidos. No es Cachita. Ah, ¿no? No es Cachita. No es Cachita. Sí. Rupert, tú te volviste a empatar con el barista. Jejeje. Y la verdad, Ruperto, eso es una recaída que tiene. Frío, frío, frío. Están perdidos. Están perdidos. Primero te voy a decir que no es... Posterior, posterior o anterior a la edad antigua. Pero no, 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 perdidos. Están perdidos. No es el barrio. ¿Qué le parece? Es el barrio. De algún municipio adyacente. Frío, frío, frío. Tampoco de ese. Habanera. Tampoco de la Habana. Ah. De las provincias orientales. No. Más frío todavía, porque no es cubana. No, frío no. Para las provincias orientales ningún frío. Caliente, caliente. La provincia oriental es caliente. Es caliente, pero frío. Porque no es cubana. Una trasera, Rupert. Qué inteligente. Le digo que no es cubana. Si no es cubana. Sí, sí. Tú sabes que rápido aplica la lógica. Sí, sí, sí. Escuchen los dos. Extranjeras de Australia. Y vienen a encontrarse conmigo. En Cuba. Conmigo. Nah. Cuidadito. De Australia viene a gente. Óyeme, pero la pobre esa señora va a pasar un trabajo. Porque Australia para acá se viaja en largo. Frío, 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 frío. No es señora. Señorita. ¿Señorita? Si con ese señorita vas a pasar tremendo trabajo. No, pero te digo más. Que no valora el ideal. Es que sea señorita. Es soltera. Peor. Peor. Soltera. Si está soltera es que lo que se manda por el fey es... Sabrá Dios cuántas veces habrán confundido con un canguro. Sí. Ay, mi madre. Un momento. Un momento. Porque esto hay que digerirlo suave. ¿Qué edad ustedes piensan que tiene la susodicia? Eh... Bueno, me imagino yo que sea mayor de edad, ¿no? Por supuesto que sea mayor de edad porque ya cumplió su 21 añito. Sí, Rupert, pero ¿cuántas veces lo ha cumplido ya? Sí, sí. Cinco veces. Cuatro. Cuatro. Oye, una vez... Seis. Oye, hace dos meses cumplió su 21 años. 21 años viviendo en Australia. Oye, Pam, Feliciaquera. 21 años. Esa muchacha nació en 1997. Sí. Mira la titi de la que estoy hablando. Y te diré. Cállate. Cállate. Usted es el pretérito. Te voy a decir que se fue. Por eso se va. Se va. Tú me conoces a mí. Tú me lo sabes, tranquilo. Tú me lo sabes. La cañonera, mío. Óyeme, qué linda esa australiana, Dios mío. Cuidadito. Ya, ya. Ahí está. Se va. Se va. Pues mi nieto. Eso es nuevo. Eso se llama una página, Facebook. Se dice Facebook. Aprende. Está bien, está bien. Facebook. 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 Lo anuncian ahí por televisión. Eso sí cuando sacaban noticieries cuando sacaban los programas y eso. Y dice, busquenlo en Facebook. yo nunca sé de dónde tengo que buscar esa gente te voy a explicar te voy a explicar mi nieto pone una foto mía y se hace pasar por mí entonces ahí aparece la australiana y se hace amiga de mi nieto que es como si hiciera amiga mía siguen por eso se convence no sé si ella se enamora de mi nieto que es como si se enamoraba de mí y cayó en jamón claro claro otro más que cayó en la trampa y de qué forma tú vas a comprobar que de verdad esa muchacha a la que está la que le está escribiendo a tu nieto bueno en este caso a ti porque tu nieto puso la foto tuya lo mismo que hizo tu nieto de poner una foto tuya lo puede estar haciendo la abuela o la tatarabuela de ella que está poniendo fotos de su nieto mandó la foto porque antes acuérdate que antes se decía el papel lo aguanta todo ahora se dice internet lo aguanta todo oye si me dice que lo que hay es lo mismo noticia verdadera que falsa que bobería y se queda no hay necesidad de pensar que es un engaño me mandó pasaje la copia pasaje además llega mañana y la voy a recibir este que está aquí la 3 llega por la 3 la 3 con este pantalón no sé pero te va a aparecer al aeropuerto con el pantalón dorado ese ya se lo dije te voy a esperar con un pantalón color oscar color oscar qué color es ese el de las estatuillas que está siguiendo siguientes siguientes y tú no conoces de arte eso no se pierde de todas maneras son no es bueno mandarte así porque se han dado muchos casos parándola bueno mira mira tú sabes lo que lo siento entre ustedes conmigo envidia pero es más envidia geriátrica geriátrica no 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 oye 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 roberto siéntate que te va oye tranquilo que estamos hablando aquí entre amigos chicos ya está bien está bien ya es verdad que no oye no podemos estarle matando la ilusión a las personas ya ya perfecto no te vamos a matar la ilusión ya vamos a suponer que la muchacha de verdad es australiana vamos a suponer que de verdad viene para cuba a verte a ti vamos a suponer que tiene 21 años pero ahora yo me pregunto cómo tú piensas cómo y con qué tú piensas enfrentar ese encuentro amatorio a ver dime porque son 21 años pero son 21 años rodado en cuba son 21 años australiano el viejo verangur en cada cuantos años de labor juntos verdad y yo contentísimo que usted esté aquí trabajando ahora en mi zona y en el aspecto de esto de la cultura muy contento bueno yo quiero felicitarte facundo por tus buenos resultados en el curso de técnicas operativas muchas gracias muchas gracias un curso intenso pero aprendí bastante y estoy loco por ponerlo en práctica ya bueno bueno me alegro mucho de eso pero lo otro quiere decirte que en la premiación del concurso provincial de artes plásticas bueno pues un miembro de tu comunidad se llevó el premio lo sabía lo sabía felipito se va a morir de envidia ay qué bueno qué bueno oígame este premio quiero dedicarse a usted que tanto tuvo que ver con eso no pero facundo que tú me estás diciendo tú no te das cuenta no me has entendido que se llevó el premio que se lo robó y que ganó el premio armado tremendo escándalo para que que barbaridad yo pensaba que tenía un elector aficionado al arte mira no si al arte de sustraer además un viejo conocido suyo si quién es ángel bueno alias aguaje hay chico bueno bueno pero por suerte devolvió el premio le levantamos un acta de advertencia qué clase de vergüenza ese muchacho no sale de una petece en otra bien pero dejemos eso y hagamos lo importante a lo que viene es que preocupaba por este incidente hicimos un análisis de la situación operativa de su circuncisión facundo y hay serias señales de comercio ilegal bueno bueno compañero realmente yo he tratado de erradicar todo eso ya el compañero mingo yo no vende carne en malamaña tampoco está en negocio el chapas no tiene nada que ver con la del petróleo eso compañero ya se mudaron se compraron una casa uno se la compró en el casino ya eso lo sabemos yo lo que quiero que ahora facundo me averigüe quién está vendiendo estas pastillas para el desempeño sexual y sobre todo quién es el proveedor es que estas pastillas las traen del extranjero y eso puede ser muy muy peligroso y sobre todo riesgoso para la salud voy a trabajar en cubierto según el manuel la operación se va a llamar operación triunfo no no operativo de la píldora así siéntate 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 Ruperto siéntate ya chico ya oye que pasa te pones como un niño chiquito estamos hablando serio aquí estamos hablando de hombre a hombre está buena ya oye me estamos hablando siendo sincero tú le llevas una pila de años a esa mujer como tú piensas enfrentar ese encuentro como 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 con trucos porque me suena una pila de trucos y rupe pero cuando la ninfa se dé cuenta que lo que ella creía que era madera buena el cartón tabla no sé que tú vas a hacer una locura oye el amor el amor es locura y esto que me está pasando es como como esta harley una vez la vida y hay que disfrutar el problema es el siguiente el problema tiene dos partes una el donde y la otra parte es el con que vayamos a la primera parte donde donde tú vas a estar con esa muchacha eso yo lo tengo claro en el hotel o en el alquiler de la australiana el hombre dispone el lugar y entonces estaba pensando que no porque perfecto el hotel es lo mejor tranquilo una habitación el hotel ya se me enterado tiene mucha opción entonces te distrae y para lo que te vas entreteniendo gel jabón 6 toallas pesas sueltas no te enredas no vuelves yo no es verdad es verdad es verdad plancha no dicen que ahí tiene todo eso no se entretiene y no hace lo que es esa cosa ya los hoteles yo la eliminé yo estoy por buscar la variante de los alberguinis vaya que tenga mejores condiciones pero los alberguinis no existen ya pipo te lo dije es un contenido que te di hace rato lo que parece que tú no tomas notas ya no existen los alberguinis rupe ahora lo que hay son alquileres a cinco pesos la sesión pero che che que tú no has dicho nada nuevo es cinco pesos cinco pesos ha costado eso toda una vida no toda una vida no digas más ruperto toda una vida porque tú te has perdido 28 años de tu vida cinco pesos costaba antes pero cinco pesos en balas samba y ahora cuesta cinco pesos en balas trazadoras que son cinco ceucé cinco ceucé yo entro en cuarto con cinco ceucé tampoco me concentro bien no 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 pero 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 por la búsqueda que tengo la contrata con eso me voy para allá y alquilo y dale con la búsqueda oye que más me cae la palabrita esa es la búsqueda mientras no te dé por estar aquí en mi casa porque mi casa no la voy a prestar Dios mío bueno bien perfecto perfecto ya terminamos con la primera parte ahora vamos para la segunda parte el con que con qué fuerza ruperto tú te sientes con fuerza para enfrentar a esa muchachita ese encuentro con la australiana párfilo párfilo porque tú piensas cachita me tiene miedo fue un 28 años reposando pero además mira a este tema de la intimidad de perjudicar una mujer tiene que ver como cuando tú montas bicicleta si tú aprendiste a montar bicicleta pasan los años de monta de nuevo no se olvida y no se olvida eso sí voy a confesarle algo me siento un poquito inseguro es lógico es lógico es lógico no claro que te sientes inseguro porque ya tú vas a montar bicicleta cuando vayas para el segundo pedaleo ahí te vas a cansar y vas a ver que no vas a poder ir al tercer pedaleo ni al cuarto posiblemente pase el trabajo hasta para pararte en biela ten cuidado y no sea la australiana la que te tenga que emparrillar a ti yo tengo ya mi plan yo me ahora me voy para los tioneros en franta opción 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 huevo de caray y lo lío con viña 95 no 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 ya eso lo tiene resuelto ya lo que pasa es que ninguno de esas tres existen ya los opciones cuando estaba en coma se perdieron los opciones se perdieron los huevos de caray y se perdió el viña 95 ahora lo que está en el boom el boom de verdad son las pastillitas la viaga la sial y la pepanera todo esto soy hoy 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 al otro no le estás metiendo veneno en la cabeza este hombre que no que no puede estar tomando a la edad de nosotros no podemos estar tomando eso que te pasa a ti bueno también pero hay otras pastillas que también sirven y no hacen daño no no puede tomarse nada sin que se lo mande un médico que cuando viene a ver lo que se le para el corazón ahora yo lo que tú sabes porque estoy preocupado que mi nieto me lo dijo que tengo que mejorar el look a la imagen no pero eso no es solo de menos porque sólo puedes ver con bienvenido te arregla todo bienvenido si bienvenido pero yo quiero el uso y joven pero masculino igual no hay problema con eso no hay problema con eso de todas maneras rupa yo voy a seguir insistiendo sobre la efectividad de esa pastillita es un cajón es un caballo y dale con las pastillas está bueno ya chico me voy a mejorar el look me voy a mejorar el look de ese hito a vomitar así oye parece que fue el café ese que me lo tomé rápido que me cayó mal porque me lo tomé arriba del pan con mortadilla ese que yo no tenía que haberme la comido porque la mortadilla tenía un mal aspecto claro claro la mortadilla con mechicha no es fatal chacho me tiene hasta hasta con mareo pues a ver si por allá fuera algún vecino voy contigo voy contigo no 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 a ver si algún vecino tiene novatropín que yo hace años es una cucharadita novatropín y se va ay quédate quédate tú tranquilito ahí no lo vi que iba para allá pero bueno con usted mismo necesito que me haga un favor no hace falta conseguir estas pastillas y por qué no pasó por las farmacias usted mismo y las compró ahí Juan José no hago muchas preguntas por favor necesito esas pastillas urgentes pero y si son por recetas Facundo haga lo que tenga que hacer pero necesito que me consiga esas pastillas Juan José usted me está diciendo que me tire por el canalito a hacer cosas que no debo hacer para conseguir las pastillas Juan José no pregunte tanto resuélvame esas pastillas por favor y para qué son estas pastillas Javi esos son unos antidepresivos pero levántela ánimo Facundo Javi yo lo consigo yo lo consigo Trata de conseguírmelo cualquier cosa me avisa rápido y dígase la pánfila también a ver si alguien me la consigue hasta luego parece que Facundo también está con el fallete déjame llamar a Wai Aguaje Pipo ya está lo mío ¿dónde nos vemos? ¿ahí? ¿tú estás seguro güey? bueno si tú lo dices para acá ay barista que guerra ahora Facundo ay mi hijita yo me imagino que debe ser por el tercer cuarto que lo tengo alquilado pero es que no sé cómo se enteró si esos turistas entraron de noche tardísimo de madrugada oye será por el montón de petróleo que le vendió Orlando hace unos días ¿ah sí? ay mi madre no 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 va a pasar nada mente positiva mente positiva mira mi amiga ahora que estamos solas quiero darte un consejo yo te quiero mucho cachita yo lo sé Eva mira siempre estás triste porque no te buscas una compañía mira yo estuve con Gaguay me fui de lo mejor sí Evarista pero es que a mí nada 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 de lo que me aparece me viene bien ay hija pero no piensen eso mira el mismo Ruperto ¿qué? ¿Ruperto? pero usted está loca Evarista él es muy mayor para mí ay pero hija cuando yo viví el romance con él fue magnífico ¿sí? ¿y por qué usted no carga con él? ¿y no? está loco y eso es agua pasada ¿qué? muchas gracias ante todo por haber venido tan rápido realmente las mandé a buscar porque necesito un favor de ustedes ah diga diga claro yo necesito localizar estas pastillas o si saben alguien que las venda por ahí no sé como ustedes conocen tantas personas ¿estas pastillas? ¿y para quién es? son para mí son para mí es que son los antidepresivos que me mandaron últimamente estoy con el ánimo muy caído y tantos problemas imagínese usted sí 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 estas pastillas son para eso para levantar el ánimo se lo voy a agradecer si conocen a alguien que la esté vendiendo por ahí o si ustedes me la pueden conseguir sí como no con mucho gusto haremos lo posible haremos lo posible oigo? Mili niña las pastillas te las dejé con tu tía ¿viste? ah sí cheque gracias ya ya me las dio después de tomando el dinero ¿oíste? espero que el hombre resuelva con las pastillitas bueno yo espero que sí lo que pasa es que no le puedo decir lo que es porque no se la va a querer tomar porque él cree que no le hace falta ¿y qué piensas hacer entonces? no me estuve fijando y son igual a las pastillas que toma para el estreñimiento se las voy a cambiar en el mismo pomo para que él solo se las tome tú vas a ver que va a resolver muchacho solo último bueno eso es pues dale chao nada de nada perdido el novatropi nada la única opción que me queda es que barista salió ahora a casa a una amiga que dice que ella si tiene novatropi y me lo va a poner para acá bueno eso si te digo mira lo amigo viento en popa viento en popa viento en popa y a toda verlo ¿te me conoces a mi? si te conocemos te conocemos tú sabes que fue a casa el bienvenido lo que tú me viste sabe sabe el tipo dice que es fashionista eso es nuevo lo fashionista que le gusta el facho bienvenido a popa viento no chico no eso lo vio por televisión fashionista que se dedica a la moda y eso y sabe todo está siempre con todo lo que se usa le di una bala trazadora ahí que me quedaba y ya me va a buscar una camisa que juegue con el color oscar me parece muy bien eso de que quieras cambiar tu imagen con el tema de la ropa el vestuario todo eso pero lo de las pastillitas no Ruperto te lo estoy diciendo tú no puedes tomar pastillas sin hablar con un médico oye cuando a mi te digan que me han hecho falta pastillas de ese chico a mi lo único como para esta titi de 21 años me hace falta un poquitico de seguridad y te voy a decir que voy a dar lo mejor de mi en la sub-23 tarándula yo le voy a demostrar ahora mismo en esta casa la efectividad de esas pastillas ¿que? si aquí te voy a demostrar buenas ay ay discúlpenme es que yo quedé a encontrarme aquí con mi novio hoy ah si? eh ven acá eh será la australiana Roberto me da igual que sea la marroquia o francesa se va porque esta en mi zona bateado si pero no 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 porque no es la foto la que vimos en la foto no es pero tú me dices que en la foto de Facebook eso es una foto de uno y yo loco y una foto tu novio eh de grandes proposiciones eh pantalla plana venga mi vida eh se puede saber quien es tu novio bueno se debe de conocerlo chiquita si llegue mi amor mi amor no mancuernas panfilo si quiere me dijo que viniera a verlo ah que vi tu lo citaste el pa'ca si venga acá no 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 yo quería es que queríamos que usted entrara al club de los solteros pero bueno evidentemente ya no lo necesita no hace falta y les presento a mi novia es tu novia mentira hay madre pero qué bonita pareja es que es que manco eres muy cariñoso y tiene mucha experiencia pero donde la tiene guardar si no tiene capacidad de decirle que a mí me habían dicho que los hombres a los 70 perdían un poquitico sus deseos sexuales pero a manco en con los 80 y les regresaron con más fuerza mi madre no lo puedo creer que ya me puedo ir ya manco ya si nada me ha querido que pasara un minutico para ti parándola vamos para el quinto rango no vamos para el quinto rango claro ay espérate mi amor que es que tengo un dolorcito por aquí así no me voy un poquitico aquí no me llevo para el grano no 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 yo puedo caminar seguro si seguro bueno vamos vamos para allá vamos no sé camisa oye yo no yo no puedo creer que manco en este estado está 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 a mí mera mera las náuseas me aumentaron es más es más mira cómprame el doble de las pastillas que se tomó usted va a ser el gallo del barrio al final se salió con la suya al final chequera se salió con la suya trajo más cuernas para convencerte a ti que las pastillas de las pastillas ven lo que yo te digo ruperto al final tú no me haces caso a mí que yo te doy consejo y tú no oye consejo ahora soy yo que se tiene que tomar una pastilla un día sepamos voy a tomar porque yo me altero y me como tengo yo les tomo hoy ahí las náuseas no sé lo que estoy haciendo que se me da la jeva silvestre a pululu ya no estoy ya a nivel nacional a nivel internacional buenas y qué tal Rupert bien usted cómo está bien nada pasaba por aquí lo vi y entré a saludarlo y yo le digo que no y mire usted hoy quiero ir alguno y mira qué casualidad que estoy muy complicado ah bueno mañana 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 estoy más que complicado pero qué le pasa a usted Ruperto qué le pasa que tú es un proceso de cambio de carne de segunda para carne de primera carne de segunda a carne de primera yo me entiendo ay yo no lo entiendo ay no mire me voy hasta luego tú me conoces aquí la vacasita que hoy subo y pasó pasó algo con ella no va a pasar porque eso es un teorema panfilo ella se huele algo eso es un teorema pero a la vez que aparece un material bueno para uno se te tiran los espectores el pucude salió por ahí salió el bote oye se le acabó su tiempo se le acabó voy bajando que la pepilla está llena vuelve para atrás esta agua esta agua esta agua esta agua esta zona me conoce yo me conozco 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 oiganme Juan José que está dejando al medio barrio con la boca abierta el compañero Ángel Bueno viniendo aquí a recibir las clases de conducta social bueno yo estoy orgulloso porque está tratando de reinsertarse en la sociedad solamente el hecho de ese cubo en la galería que menos mal que ya se aclaró no pero eso fue un malentendido Facum eso fue un malentendido porque que iba a pensar yo que el garabato de ser un premio yo lo cogí por cogerlo oye cheque que cosa más fea yo me lo llevé por llevármelo fíjense lo regaló a unos chomas que estaban jugando a trompo ahí después lo recogí y lo devolví y pedí mis más sinceras disculpas Facum si yo estoy reinsertándome con esas clases yo faltó alguna clase esa que usted me está dando aquí no 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 la verdad que Juan José tengo que decir que el compañero es bastante puntual cada vez que lo cito está aquí te das cuenta Facum te das cuenta oye no yo traje el cheque para que pruebe el cafetazo que hace usted cheque mejor café que hace este hombre ninguno nadie por aquí mi café el mejor de todas las circuncriciones Facum haga un cafecito el cheque para que pruebe ahí le voy a preparar a uno Juan José para que lo pruebe jejeje el señor de regreso pico tú estás loco tú estás arrebatado se te voló el pichón chico cómo tú puedes hacer lo que había que hacer Facum José con dos chupito chama chama este es el mejor lugar para el clave mira a quién va a sospechar que yo tengo la mercancía aquí mira para acá vigila ahí vigila ahí quien va a sospechar que yo traigo la medicina la tengo clavada aquí y este este tipo oye mi hermano lo único malo que hay que tomarse el café ese que es lo peor del mundo no yo soy un pulgante lo tengo nada el cree que lo hace bien y entonces yo lo mando por ahí para allá cada vez que vengo a aguantar la perolata esa que me da todos los días de conducción civil esa de conducta esa que me está dando y yo lo mando a hacer el cafecito y aprovecho y salgo la mercancía ay hermanos y lo más lindo que le está enseñando el papelito con el nombre del medicamento a todo el barrio a todo el mundo está variado oye lo que él no sabe que quien me está proveyendo proveyendo eso es que quien me está dando la medicina es la misma pura del ah la mamá de Facundo la que vive ahí afuera la que vive ahí afuera ay si nos ha mareado ay cosa más grande caballero pero cosa esto que me está pasando ahora mí aquí como tengo náusea tengo esas revolturas en el estómago que cosa habré conmigo yo con la recurrencia hui con la recurrencia ay chequera estoy con un asco así que me sigue me sigue me sigue náusea yo no sé ay no sé cuándo va a venir el barista que me dijo que me iba a traer novatropín y para mí que lo fue a buscar a la fábrica ya aparecerá parándula pues ya lo otro te ha resuelto lo otro te ha resuelto que cosa es lo otro con la pastillita pipo chequera tú vas a seguir con lo mismo que no pipo que no que dije que no que no se puede estar oye que eso me preocupa estoy preocupado con lo mismo y estoy preocupado con lo otro que la diferencia de edad es muy grande chico viejo a un gustazo con un trancazo y más cuando el material es de primera hay que ir pa'lante mi hermano si si hay que ir pa'lante hay que ir pa'lante si yo sé que el material es de primera y que eso a uno le brilla los ojos pero es que imagina tú aunque hay que entender claro yo entiendo yo entiendo que si el material es de primera y si esa muchacha tan joven se quiere lanzar bueno que se lance a lo mejor se quiere lanzar porque porque quiere probar algo nuevo o porque no se siente bien con lo que tiene bueno el caso es que ya no hay macho atrás ahora es pa'lante si si que vas a hacer voy a voy al baño un momentito voy a hacer uno o dos ni el uno ni el dos voy a hacer el tres que voy a vomitar voy a vomitar pero voy a meterte el dedo espérate espérate pa' que vomite chiquera está contraindicado meterse el dedo pa' vomitar no puedo creer lo que estoy oyendo oye no entro para allá y le voy para arriba al viejo este porque lo que le voy a hacer es peor mi venganza será terrible oíste viejo tu vas a saber quien soy yo tu vas a saber quien soy yo oye como se demora Ruperto con el nuevo look ese que le esta haciendo bienvenido ahora con el nuevo look viejo y las pastillitas en Rupert il vea en directo voy a hacer eso no no compramos nada señor hermano mio hermano mio escuchenme escuchenme hermano mio ¿qué es lo que te digo? trabajo proselitita aquí en el barrio gracias gracias amigo pa' vi la Uchequera Ey, 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 señor, no puede esperar así a la casa sin permiso. ¿Cómo pasa? Oye, oye. ¿Usted nos conoce a nosotros? Claro que sí. ¡Ruperto! ¡Ruperto! ¡Eh, eh, eh! La australiana se va. Tú me conoces a mí. ¡Ruperto! ¡Eres un canario jubilado, mi porra! Me conoces. Consejo de amigos. Consejo de amigos. Cuando vayas al aeropuerto a recibir a la jevita, la saludas de espalda. Porque si la besas de frente, la vas en Camila. Es mía, es mía, es mía. Eres otro Ruperto. Eres un Ruperto con íntero. Ey, ey, ey. Dime, mira. Pero eso está guata, está guata, está guata. Suave, no suave. Se va la australiana esa. Oye. Nos vemos. Esa jevita va a caer derretida de ti. Fíjate que te va a decir. Y el anillo pa' cuándo. Ay, ay, ay. El anillo pa' cuándo. Lucha, lucha. Después vengo a compartirla con ustedes y dale. Dale, dale, dale. Aguata, 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 aguata. Suámele, suámele, suámele. Dale, dale. Cuidado, no te confundas con un taxi de los amarillos. Eso, oíste. Es una yema andante, obviate eso. Ay, Dios mío. Dime, dime tú, ¿crees que sabe? Sí, sí, sí. Lo que quiero es que se vaya por el inodoro, oíste. Sí. ¿Con cuántas pastillitas esas que yo tomo por el estreñimiento? Ah, con dos, ¿tú crees que quede limpio por dentro? Ah, está bien, está bien. Le machuco dos pastillitas, se las echan al novatropín y allá va eso. Gracias, mi hermano, gracias. Él va a aprender a respetar a los hombres. Total, eso lo buscó. Ya a esta hora Ruperto debe haberse encontrado con... con su amiga australiana, la cangurita. ¿Y cómo le habrá ido con su pastillita? Y dale con las pastillitas, ¿eh? ¿Cómo me debe haber ido a mí con el novatropín que nos acaba de aparecer? Ay, en eso estoy pensando yo. Bueno, por aquí, ¿cómo está la cosa? Eh, ¿y qué, Chacón? ¿Y eso es usted por aquí? Eh, nada, yo oí a... Alvarita comentando que te andaba buscando novatropín. Entonces tenía este pomito por la casa y dejame llevárselo a los viejos para que resuelva. Mira, aquí está, dale ahí. ¿Para mí? Espera, espera, espera. Esto es metilbromuro de omatropina. Esto no es novatropín, Pipo, déjala para allá a esa rilleta. Oye, oye. Chequera, chequera, chequera. Ya marca eso. Eso sí es novatropín. Metilbromuro de omatropina es novatropín. Es como la de Pirona, que es la duragina. ¿Ah, sí? Ay, ay... Chacón, muchas gracias, es verdad que sí. Óigame, ve cómo son las cosas, que no hay que estar... No tenemos que estar peleándonos. Óyeme, la paz es lo mejor que hay. No podemos estar en esa guerrita todo el tiempo. Óyeme, si las grandes potencias enemigas se han sentado a conversar, nosotros también podemos... Claro, claro. Llegar a un acuerdo. Así mismo, ¿eh? Para que estén en guerra, ¿verdad? Hay que detener enemigos. Claro que sí. Bueno, yo me tengo que ir nada más bien a eso porque estoy haciendo algunas cosas en la carpintería. Sí, sí, sí. Bueno, mi hermano, tú verás que con eso te vas a sentir de lo mejor. Sí, sí, sí. Te vas a acordar de mí. Sí, me voy a acordar de ti. Sí, sí, sí. Ay, nos vemos. Sí, ahora mismo voy a tomarlo. No puedo creer, chequera. Chacón resolviéndome un problema a mí. Vijo, da un poquito, que eso a mí me gusta. Yo cuando chava lo comía mucho con pan. Tú le echabas de niño, tú le echabas pan, no otro pan, que tú te lo viste loco. Qué dulcecito, pan, pues. Qué dulcecito, prepárate un agua con azúcar, pero ¿qué te pasa a ti? Ay, tú me provoca a mí. Ay, déjame irme a tomar esto ahora mismo ya. ¿Te tomaste la pastilla, mi amor? No, no me la tomé. Es que me siento bien hoy. Resolví un problemita ahí. Después no me estás diciendo que te sientes mal, que estás decaído. Yo lo digo por ti, la verdad. Oye, tú tranquila. Tú sabes que yo soy un trinquete. Tranquila. Sí, sí, sí. Sobre todo eso. Viejo, te estás demorando mucho. Espérate, chequera, espérate. Espérate un momentico, checo. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Vomitando todavía? No, estoy aquí en el baño, pero espérate. Que estoy ahí que... Ay, que me siento mal. Que parece que... Ay... Estoy agitado, muy agitado. Parece que el comatropin ese me... Me hizo una reacción en una parte del cuerpo. Me hizo una reacción en una parte del cuerpo. Pero, viejo, ¿en qué parte del cuerpo? Sí, sí. Yo te lo voy a gritar ahora para que tu mundo lo escuche, sí. Espérate un momentico, checo. Ya voy para allá. Ay. Ay. Mira cómo tengo. Qué alteración. Cómo tengo los nervios. ¿Qué? Ay, madre. Que está aquí el cárdia, chequera. Me está... Tengo la respiración agitada. ¿Y eso? ¿El qué? ¿Eso que tienes ahí? Mi pantalón, chequera. Mi camisa. ¿Qué pasa? ¿Qué tú dices? Ah, esto. ¿Ahí? Eh... El cinto. ¿Qué pasa? Tú sabes que yo siempre uso cinto con mi... Con mi pantalón. ¿Y no te parece que esa hebilla está demasiado grande para tus cintos, pa? Eh... Chequera. Yo uso la hebilla del tamaño que me dé la gana. Si los jóvenes usan cualquier tipo de hebilla. ¿Qué te pasa aquí? ¡Avelo! 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 Llegó Rupert. Vamos a... Vamos a ver... ¿Puede caminar? ¿Cómo le fue con la australiana? ¡Avelo que puedo caminar, chico! ¿Qué pasa? ¡Avelo! ¡Tú lo que tienes rabia! ¿Tú lo tienes rabia? Estoy que me trepo arriba de las paredes. ¡Ay! ¿Qué me está pasando hoy? ¿Cómo te fue? Fatal. Fatal. ¿Cómo que fatal? ¡Qué dita! ¡Qué dita! ¡Y lloviendo! ¿Está lloviendo? ¡No, no! ¡Y lloviendo! Que no pongo una. ¿Qué pasa? Rupert, no me digas que la pastillita no funcionó. No, no hizo falta tu maestro. ¡Pastillita! ¡La pastillita! ¡No hizo falta! No hizo falta tu maestro. ¿No? No. No, no. ¿La australiana no quiso? No, no, no. Australiana no. ¡Australiano! 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 Pues yo llego al aeropuerto desde que ella me vio con esta ropa. Sí, claro, claro. ¿Cómo no te va a conocer así? Por cierto, voy caminando por Bollegas para allá para el aeropuerto. Y de momento todos los carros esos con chapa azul parando y diciéndome, no, yo estoy lleno. Oye, tengo el amortiguador roto, una reunión urgente, no puedo llamar a nadie. ¡Estoy loco! Claro, chicos, claro, claro. Porque vas vestido amarillo, los carros estatales calados que te estaban parando. ¿Qué amarillo que tiene que ver, eh? Ay, Ruperto, ese contenido yo no te lo he dado. Después te lo explico. Eso es lo amarillo, después... Oye, llego al puerto con la pseudo australiana. Sí. Que yo le vi las patitas y decía que yo le voy a hablar con las patas de esta gea. El primer día que uno está con una gea no le puede estar corriendo de fuertes ese día, mira. Sí, sí. Ahí se va de espalda. Sí. Eso se llaman defectos acumulativos. Sí, 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 sí. La miro de Pepe Paco y le veo que el guabuelo de ella. Sí. Que le pasa el guabuelo de esta... ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Pero en la foto estaba linda. Sí. Sí, 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 sí. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Me traían un regalo de australia y cuando se le cayó el piso... ¡Se agachó! ¡Se agachó! ¡Se agachó! ¡Se agachó! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Estás caliente! Empiezo a mirar yo una protuberancia y le digo y ya se metamos voces! ¡Oye! ¡Australiana, australiano, compadre! Salía, y mira. Tres botellas y no somos. Ay, mi madre, no puedo creer. Entonces, la cangura no era cangura, era un canguro. La cangura no tenía una bolsa, tenía más de una bolsa. Yo llegué todos con tres tragos arriba, que me los merezco. Pero yo, no sé si es la borrachera, es una cazuela lo que tú tienes ahí en la parte de la región pérmica. ¿Segurope, si es una cazuela? Sí, sí, sí. Mira, les voy a decir la verdad a ustedes, el problema es que me tomé el novatropil ese que me trajo Chacón. Muchachos, me siento que se me ha ido la sangre del cerebro y se me ha ido por otro lado. Y he empezado a tener como unas palpitaciones y a hacerme efecto en otra parte, en la parte cazuelo posterior. Sí, gracias. Desde que tú te tomaste el novatropil, tú comenzaste con esos síntomas. Sí, sí, sí. Pero espérate, 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 que Milenita yo vi que compró pastillita para Chacón. ¿No será que Chacón te lo habrá echado pastillita a novatropil de esas que dan fuerza, Pablo? No. Bueno, ¿vos crees que Chacón es eso, eso? Yo no quiero, yo no quiero pensar que a Chacón se le ha ocurrido echarme en el novatropil eso. Bueno, por eso es que yo me siento, así que... Es un burlón, un burlón. Paquito Raúl, paquito Raúl con lo más fuerte. Permiso, compañero. Compañero, compañero, capturamos a Ángel Bueno. Tenía un negocio de pastillitas que le mandaban del extranjero. ¿Eh? Sí, sí, pastillitas esas que sirven para levantar el ánimo. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, no, 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 no sé, no sabemos nada de eso. Bueno, el compañero Ángel Bueno tiene un negocio de pastillitas que le mandan del extranjero. Está bajo investigación, lo estamos interrogando y no quiere hablar en qué casa las tiene guardadas. Pero quien sea, quien sea va a ser acusado por encubrimiento. El que se las mande de afuera también y hasta el que las consuma. Porque eso es fácil de descubrir, eso por las reacciones se descubre al momento. Sí, sí, está bien. Me voy, te sigo la investigación. Sí, 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 sí. El flefifario. Muy bonita la hebilla de sus hijos. Ah, sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Escamate. Escamate. Ay, me estoy llorando. Con permiso. Páfilo, de parte de barista, que su amiga no tiene novato pin. Ah, no tiene novato pin, no. Si no hace falta, si ya yo conseguí novato pin. ¿Pero y eso qué es? Carnavales. Porque hoy me tienes loco. Tuve que inventar esto para llamarte la atención y lo logré. Esto es party y mulata. Un nuevo look. Ay, pues mire, Ruperto, usted aunque se viste de seda, igual se queda. Páfilo, pero, óyeme. ¿Y qué usted hace con esa cazuela ahí? ¿Qué? Ay, ay, Páfilo. ¿Qué le pasó? ¿Pero qué le pasó? Óyeme. Óyeme. Páfilo, caballero. Páfilo. Óyeme. Me duele el pecho. Me duele el pecho. Compañero, nos vemos la próxima semana por sucuelo. ¡No toques! ¡No toques, no toques! ¡No toques la cancha! ¡Cuí hadn't! ¡Cuí hadn't! ¡Cuí hadn't! ¡Cuí hadn't! ¡Cuí hadn't! ¡Palo pincha, palo pincha, palo pincha, palo! ¡No toques la cazuela! ¡No toques la cazuela! ¡Para mucha! ¡Para mucha! ¡Para mucha! Ay, busquen una australiana, una australiana, busquen una australiana. No me cuento ni con un cambio, fijaos, papá. Vivir de cuentos es otra historia, otra historia.